Un ser querido, yo sé que no es nuestro, de la Colmenita solamente, de la patria entera. Se viene a darle un beso a uno de los señores legítimos y de Fidel. Y para mí personalmente, mi hermano mayor, para los jóvenes de la Colmenita, el papá, y para los niños actuales, el abuelo, es todo muy sentirte de nosotros, muy, muy, todo el tiempo. Sobre todo, como son los padres amantísimos, en el momento más difícil. En el momento más difícil de mi vida y de la Colmenita. El primer plano estaba, Fidel, abrazado, con leal. O sea, a ese punto lo queremos, lo vamos a extrañar y lo seguiremos buscando para que nos alienten. Yo vine a decirle, el ser, no hablame que te necesito. Así me va a pasar siempre. O sea, como nos hablo de mi papá, de mi mamá y de Fidel. El ser yo está demasiado adentro, en mi corazón y en mi alma, en la de todos los míos, que son muchos, son cientos de familias. Y por favor, que es decir que la Habana, Cuba entera, Cuba entera y el mundo. Se observa uno de los cuajos más que más tenemos que agradecer a esta tierra, que lo haya desde su infancia humilde, desde su autodidactismo, desde su espíritu de crecimiento. Es un ejemplo tan grande, y fue un hombre tan bueno, pero tan bueno, pero tan bueno. Es difícil, como que se escapa de todo. Son tantas cosas, tantos momentos en los que lloramos mucho, en los que cantamos mucho, en los que nos confesamos hasta amor, o sea, es un familiar que se convierta en los años. A multiplicarlo, a abocarlo, a medirle, a seguirlo.